Los niños siguen jugando acá y nosotros seguimos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Hoy, domingo 15 de enero de 2023, desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Cielos. Amor, duro, duro, hacia atrás, hacia adelante, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, lo que puedes hacer para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Duro, 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 duro.